Murió este jueves en un atraco el reconocido lanzador de béisbol pascual Puta Pérez cuando se encontraba en su casa en Niguajaina. Según fuentes, el deportista recibió ayer el dinero de su pensión de las Grandes Ligas, lo que se presume fue aprovechado por los ladrones para hacer el atraco. En la pelota invernal dominicana participó en 12 temporadas, 8 con las Águilas y 4 con los Tigres de Licey. Pérez en las Grandes Ligas jugó con los equipos piratas de Pittsburgh con quien debutó Bravos de Atlanta, Montreal y los Yankees de Nueva York.